El día de hoy, el día de hoy el expresidente Evo Morales hizo una remembranza al Diego Armando Maradona quien falleció este miércoles a los 60 años de edad en su casa en Nortelda en el distrito del Tigre a 40 kilómetros de Buenos Aires donde se venía pues recuperando de una operación falleció por insuficiencia cardíaca que le generó un edema pulmonar causándole un paro cardíaco Evo Morales recordó que siempre fue Diego Armando Maradona estuvo identificado con las luchas sociales de los pueblos originarios de Bolivia siempre estuvo, Diego era un tipo muy controvertido pero siempre estuvo al lado de la gente más pobre no solo de Argentina sino también Diego estuvo en Cuba también al lado de Fidel Castro junto al presidente Kirchner en su momento la verdad que Diego siempre se le va a recordar como uno de los mejores deportistas que tuvo el mundo también como un luchador social porque Diego la verdad siempre, siempre sacaba caras por la gente más pobre vamos a escuchar las declaraciones que dio sobre este caso el expresidente Evo Morales Diego Armando Maradona Armando del alma, compañero de la lucha Diego grande, de la patria grande Diego que es para Bolivia Diego nos ayudó a defender fútbol en altura cuando estuvimos amenazados por FIFA de eliminar fútbol en La Paz y en el occidente Diego estaba presente en Bolivia para acompañar esta lucha jugamos un partido de fútbol en Hernando Silesuazo y él decía donde uno nace se hace el fútbol con eso derrotamos intentos de eliminar el fútbol en altura segundo, Diego nos acompañó la lucha por la reivindicación marítima impresionante, impecable su adhesión a esta lucha histórica del pueblo boliviano para que Bolivia vuelva al mar con soberanía y tercero siento que Diego Armando Maradona un hermano tan solidario y tan humano y estuvimos en tren contra la Alca en Argentina 2005 donde participamos en la cumbre de los movimientos sociales para decir no a la Alca digo junto a Fidel a Néstor Gisner a Hugo Chávez juntos gritando para evitar que haya una área de libre comercio en las Américas Diego es pueblo y por eso en estos momentos tan difíciles acompañamos al pueblo argentino al fútbol mundial porque está de luto estamos de luto la gente humilde los futbolistas y sobre todo quienes somos parte de la patria grande toda mi solidaridad con el pueblo del mundo que extrañan que ven a Diego Armando Maradona que hizo mucha historia por el fútbol y por la gente humilde nuestra condolencia con la familia y a todas a todos muchas gracias y